En el árbitro Como decías tú, en el tema de interpretación O sea, sería cuestión de revisarla Porque recuerden que cuando van al bar también van cuadro por cuadro Retroceden, regresan Entonces, la cámara lenta La altura donde va la plancha Mientras más arriba es peor Si tiene la intención de sacarla Si le da de lleno o no le da de lleno Si el técnico arriba de este lado reclama mucho Bueno, conmigo es un técnico que habla muchísimo con los árbitros Además, al inicio del resumen veíamos eso Y recién empezaba el partido Le favoreció mucho Alianza encontrar espacios Ese va a ser el gran objetivo de Alianza en casi todos sus partidos Lograr encontrar los espacios que el rival Difícilmente le va a dejar si es que retrocede Y espera un poquito más metido en su cancha Pero esos espacios también los tiene que buscar Como bien dices tú Pero generando los movimientos sin balón Entonces necesita justamente a esos futbolistas que jalen la marca Como lo que vimos con el Gordo y Serna Pero le falta un poco de talento Que sea en cancha para ganar Necesita fútbol Necesita fútbol Necesita alguien que pique pase Esa alguien que pueda habilitar un poco más a los delanteros Que pueda explotar la movilidad de Waterman y Serna Y Serna que yo coincido con Dani Que a la larga Por lo que uno está mirando Va a terminar siendo la delantera titular En el momento que Alianza juega un solo torneo Va a terminar siendo la delantera titular ¿Es penal? No No El reglamento habla de mano deliberada Es decir, intencional O un movimiento antinatural Pero también habla del recorrido de la pelota La distancia con el rebote en el suelo Yo creo que por el tipo de corbada Él no podía tener la mano en otro lugar Porque es una jugada que se traba abajo Ni siquiera es una jugada que va arriba Se traba abajo Yo les planteaba la pregunta Bien señalabas tú Le falta fútbol a Alianza en el medio ¿Quién es el llamado a generar eso? Sí, en el plantel es atractivo Venir un poco más a Neida Pero uno hubiera pensado que Gabriel Costa Le podía dar algo de eso Pero Gabriel está lesionado En estos momentos Pero Alianza apostó otra cosa Que Rodríguez ve el fútbol Y Rodríguez está terminando retrocediendo mucho Por eso yo creo que en la Copa Necesitan a Rodríguez unos metros más adelante ¿No será que de repente, de repente Te digo, Restrepo apuesta un poco al partido largo Y sabe que con esos futbolistas Como los Castillo, por ejemplo Con Castillo directamente Físicamente vas empezando a demoler al rival Desde ese lugar En el torneo local no creo ninguna duda Que eso le alcanza En la Copa no Claro, hay gente que colocó En lo que es el siguiente rival, ¿no? Ahora Siempre y cuando también las circunstancias Pueden a favor, ¿no? Porque si una de esas se entre en Grau Ni Grau se tira atrás Hubiese sido otro partido Otro partido Tuvo muchas polémicas este partido Y tuvo muchas polémicas también del partido universitario Bueno, en realidad ya con el VAR La cantidad de polémicas por partido Se multiplicó, ¿no? Sí Porque son más largas además Más largas El partido anterior a este El Cusco Que ganó Cusco le ganó a ADT Creo que El segundo tiempo terminó como en 70 minutos Así La bronca terrible El primer partido Ah, sí, sí Sí lo vi ahí en la carne del domingo ¿Podemos poner Vamos a poner Otra vez las centrales Las polémicas del partido Mientras vamos Este es el gol, ¿no? Sí El mérito es meter a mucha gente en campo rival En área rival Pese a ser todavía Cuánta gente met alianza Buscando el segundo gol Incluso en tiempo de juego Porque reconoce que es una fortaleza Que puede aprovechar Y Que puede aprovechar en ambos torneos Pero puede sacar más diferencias En el torneo local Además de acá Sabes que me gusta Michael Diego El movimiento que hace Ramos Porque si te das cuenta Incluso Waterman Está ligeramente adelantado Entonces Ramos Hace muy bien Esa pequeña diagonal ! ¡Suscríbete!